va ya está viejo mira diablo aquí tengo la queja de hola mamá mona qué tal cómo está a mamá mona así la tengo de mi contacto mamá mona quien yo la mona espéreme quiero ver si tengo una llamada perdida suya para ver si no tengo llamada no pero no fíjese no tengo ninguna llamada a menos que me ha llamado el otro número que no es quiero ver con no tengo ninguna llamada quizás tiene más mi número a lo mejor digamos que ya estamos red y aquella me dijo que unos iban a poner pero unos racinos me dijo la alejandra así no haya visto está chivo no lo ha visto que comen la mona y eso amarillo lo estaba haciendo hay una que se me caía el cielo que había corriendo y este y yo entonces yo le dije vaya entonces podemos decir que decoración lista sí 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 diablo sí pasa la decoración no desde el diablo no yo que yo no lo amigo hicieron globitos allá aquí por el solo porque aquí diosito no ha llovido ya habían caído pero media preguita así como ahorita qué cualidad yo en la volqueta de ver ha decorado pero al fondo ya pero por dentro y una escalera como voy la volqueta aquí todo la volqueta decorada con manteles con unas pintas todos jalando la volqueta la tapadera así y ella subiendo la escalera así no sabe cómo mover la volqueta aquí ponerle ponerle la manta blanca aquella que ponemos allá en la allá cuando en la cortina y en todo eso por poner la decoración la decoración la diana está encargada entonces a resentir a la loca la diferencia que la vez de la poquita la vez de la poquita yo sentí que no si le ayudó a alguien más por eso sí pero ahí era porque no tenía donde amarrar parece porque estaba la decoradora mía porque fue para mi cumpleaños y como el hecho de conhecho en diable y yo les voy a ser sincero a ustedes decoradora para la diana yuana vaya entonces diana porque la idea fue tuya chivo está bonito el arco al final le pusieron esta falta de bolitas pequeñas porque es así y colores no tenían que reventar si eran pequeñas al menos que la que fue a comprar los globos hubiera comprado y así se iba a reventar se va a reventar las grandes entonces vaya este vamos a ver alguien que sea decorador aquí son decorador vos crees que esas bolitas así se revientan con nada ni con el sol porque no están ni siquiera estiradas las que están bien infladas como las grandes pero esas chiquitas no se revientan hasta aceite de ese de que está sobrando de ahí le dieron tirado entonces ahí para mi gusto le faltaron colores así mixto así como si está bien eso pero muy poquito los que le pusieron así muy chiquito si los espacios segundo segundo hubiera hubiera esperado también una mesa con una cortina y algo compañero tal vez hubiera esperado una mesa con una cortina y algo así cuadrado también no 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 sólo el arco porque lo siento muy simple vaya eso de ahí digamos si yo lo califico yo le doy un seis y medio sólo lo que es el arco estoy acá si me gusta porque ya le pusieron esa florcita para que no se mira tan sencillo el confeti también que también le da colorito estas flores también le dan colorico y esto también que si es el tema de la mona platanito 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 y los monitos eso lástima que muy poquito bonito sabe que eso hubiera sido bonito aquí estaba aquí porque yo vine donde ella y le pregunté que más compró la alejandra para decorar sólo esto me dijeron entonces dije yo vaya entonces que van a ser ellas dije yo si la que compró no compró suficiente también lobo hay bastante y si está bien yo hubiera amarrado una pista de espalos para que el palo y hubiera puesto más globos y amarrado esta para allá y hubiera puesto más lobo tampoco va pero 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 si había donde había los huevos hay para acá había donde poner pero como nos vamos a concentrar en esto ya con la mesa que ya llevó 6.5 ya con la mesa si le hubieran puesto hasta que se yo unas hojas de huertas ahí algo bueno que un mantel atrás va si un mantel atrás estaba costando mucho por el viento también si eso estaba más tupido de globos ahorita lo importante sabe que es que el cumpleaños no es para mí así que si le gusta la mona podemos decir más que bien que le tiene esta sorpresa no te vayas a admirar por las por las por las y eso está malo tienen que hablarlo y componerlo eso es lo que se lo ha movido no mira la mona pero bien fingido a gracias quien hizo todo esto para mí y ya está ahí la persona que le tiene esta sorpresa no te vayas a admirar por la por las expresiones de la mano vaya entonces ya mire los mariachis están aquí ya de américa en persona otra vez como que le pica la manía y no puedo el que la mona le gusta como sabe que le gusta la mona porque yo yo sé es que pruebe la papaya usted la zanahoria está comiéndose y qué es pues el pollo está bueno está bueno está bueno no o sí se han explotado la mayoría de globos así dice la diana fíjese que yo le estoy diciendo va a buscar la frega también el lugar recuerde que no 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 mire mire ahí depende dos cosas la calidad de vejiga que le vendieron porque hay algunas que son más resistentes va yoana quiere una cuesta que se revienten la metalizada y esa metalizada eso no es metalizado así cuando viste diana que te pasó no es culpa de la dejandra la metalizada es como como esa como eso me dice como eso me dice feliz cumpleaños esa que se acaba la sierra metalizada y 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 blanca 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 estamos reunidos ya todo porque ahora como dije ya están los mariachis ya está la decoración ya el pastel está guardado la comida ya casi está lista también o sea que prácticamente estábamos entonces este ok entonces 6.5 por la decoración general pero ya con esto que un poquito le falta colito color color no sé tal vez hubieran usado como es desde bosque de selva era ocupado un verde mejor un mantel verde la tina de colores verdes pero vamos allá con esto digamos a esto le doy 8 por los colores no mucho así que le queda como 7.5 en total eso es lo más fácil mire ahorita la tenemos distraída supuestamente la tenemos allá abajo en la oficina editando porque vamos a ir a juntar basura por el parque bolsa lo que hayamos y le dice la la ivana negra y no va a ser a editar andate luego porque no camarón está la regaña y estaba sentada aquí y la perdida al final porque fue la última tratamos de recuperar la y se recuperó pero ella dice que tendría que haber sido más y solo una parte se recuperó que tendría que haber sido más y solo una parte